... ...de Asisa va colaborando con Coespal hace 7, 8, 9 años ya aproximadamente... ...a través de un convenio de colaboración que hicimos... ...para prestar y dar servicio de salud a todo el personal de las cooperativas... ...y además nos un enlazo importante, quizás uno destacable... ...es que Asisa es la única empresa de salud que es cooperativa... ...y evidentemente estamos en un entorno de cooperativa... ...no une bastante una relación de filosofía... ...y en este caso coincidimos mucho, tanto la dirección de Asisa... ...como la dirección de Coespal, en el bienestar de las personas... ...bueno, en esa relación de confianza que ya se ha ido labrando... ...a lo largo de estos años, pues venimos participando con Coespal... ...en eventos suyos y a la misma vez pues dando salud o servicios de salud... ...a más de 600 personas dentro del grupo. La idea es seguir participando, mejorando los servicios como Asisa... ...y mejorando la intervención y la salud de todo el sector autofrutícola... ...en este caso, ¿no? Por supuesto, Asisa es general, es para toda España, para todos los habitantes... ...pero bueno, en relación con el sector autofrutícola, un sector tan importante... ...pues tiene que estar avalada en la salud por una empresa... ...también importante en esos servicios.